El señor se hizo muy popular Su fama que Barack Obama también lo buscaba Quería dar con él Tal vez lo quería capturar O simplemente saludar ¿Cómo que agarraron al señor? Hijo de su chingada madre A ver, chavalones Vamos a cantarle el corrido al señor Ya estamos, a captura del chavo, güey Ahora todo mundo se ha enterado Que por fin ya me atraparon Publicaron en la prensa Y de seguro ya estarán conformes Pues ya tenían varios años Que buscaban mi cabeza Pero se agarraron al más grande Que saquen sus cuentas señores Juzguen a su conveniencia Pues escuchan la casualidad Que me capturen de repente Y mi gente ni se dé cuenta Mi nombre es Joaquín Guzmán Loera con gusto Yo me presento por a todos Soy el chapo Y no me da vergüenza decir Que de niño vendí naranjas También anduve descalzo Un niño chaparrito y travieso Con una visión muy grande Hoy en día es el más buscado Y según dicen las autoridades Que por ser un delincuente Merezco estar encerrado Y seguimos marcando territorio Compa Gustavo Flores Para Lincoln Music Y para actitud positiva Será verdad o será mentira La verdad en este momento No se sabe ni qué rollo Pues mucho dicen si es el chapito Pero también se rumora Que ese hombre es un tal Gregorio Por ahí se ha publicado en las redes Que el gobierno quiere darnos Puro atole con el dedo Pero mientras solo se hacen güeyes Yo disfruto mi fortuna Lo demás ya es muy su pedo Ya se despide Guzmán Lo era lo soy Y seguiré siendo El chapo más grande de todos Ustedes por mí no se preocupen Que donde quiera Que yo ande el negocio Yo lo controlo Y si acaso me encontrará preso Seguiré con mis parrandas Y dándome buenos gustos Porque aquí en China Soy el chapo El más grande El más buscado El más poderoso del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.